Muy buenas, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estamos a 5 de abril del 2022, dándote la información con mucho gusto. Espero que te haya servido de mucho el video de ayer que estuvimos haciendo. Hoy vamos a actualizar la situación y vamos a ver cuáles son las posibilidades que Bitcoin tenga de subir, de bajar y todo eso. Muy sencillo, muy claro y rapidito como te lo vengo presentando. ¿En qué estamos hoy? Estamos en una zona que son los 36.380, depende de la hora que estés viendo este video, no sé qué podría variar por acá. Pero te voy a comentar lo que vimos el día de ayer, vamos a actualizar por aquí. Tenemos esta gráfica donde el precio que ha hecho, tres zonas más bajas, zona más baja del precio donde bajó muy rápidamente el día de ayer. Espero que hayas podido obtener liquidez porque la velita milagrosa, la velita de ayer milagrosa que fue esta. Esta velita de ayer que subió con mucha fuerza, por aquí esta velita que ven acá, te la voy a poner mucho mejor por aquí. Te decía pilas, te estamos esperando quizás una subida por la zona superior, 40.500, máximo 41.000, pero saca liquidez porque no sabemos qué pueda pasar el día de mañana exactamente, pero manipulación completa. Le decía a mi comunidad de Teleran que por cierto, si te quieres unir está en la descripción del video. Pero ya ha pasado esto, el mismo escenario anterior, subo en el precio, total manipulación. Como te lo estoy diciendo aquí en el thumbnail del streaming, que precisamente me pareció un poco jocoso la cosa, pero la verdad es que fue literalmente una vela asesina donde liquidaron a muchas personas que se estaban guiando por esta línea de tendencia. Que ya habíamos aclarado que esta línea de tendencia es una línea de tendencia secundaria que no tenía mucha validez y que la estaban soportando el retail, que no tenía mucho conocimiento sobre este tema. Entonces, si nos fijamos en esto, tumbaron eso, incluso ni siquiera hizo el retest que estaba esperando. Yo estaba esperando un retest, te lo voy a poner un poco más claro, por esta zona de acá. Este fue un bloque de liquidez pequeñito donde se lo llevó por delante sin ningún problema. Ya lo había tocado varias veces. Entonces, por esta zona no hizo ni siquiera el retest. Yo siempre pongo un retest por esta zona. Pensaba que había un movimiento por acá, como te voy a explicar. Movimiento que estaba, subida, retroceso por acá y un movimiento acá. Pero el movimiento fue bastante brusco y fue a liquidar sin problema a todo el mundo. Entonces, vamos a ver qué podría pasar con eso y hasta cuáles son las horas o las horas, no, las zonas de subida de Bitcoin. Claramente estoy bajista, la velita asesina que liquidó a muchísimas personas. Y que ahora, ¿qué estamos haciendo? Ya llegamos a la zona de los 35.500, aquí está, 35.571, donde el precio estuvo aguantado. Por cierto, teníamos unas zonas aquí de entrada por los 35.500, 35.550 y vamos a ver hasta dónde podría subir BTC. Te digo, por favor, que el mercado está bajista, sigue bajista, esto va a seguir bajando. Sin ninguna duda, esto va a seguir bajando. Que si va a tener su retesteo en la parte superior, sí lo puede tener, pero vamos a ver hasta dónde. Eso, como lo sé, vamos a ver hasta dónde podría llegar. Me voy a un gráfico de cuatro horas y vamos a ver cuáles son las posibilidades de BTC de subir. Todos estos movimientos que bajan con fuerza, con mucha fuerza. Aquí teníamos una zona donde el precio, precisamente aquí se paró el precio. Vamos a borrar esto porque ya no nos interesa. Vamos a hacer un FIBO por acá, desde la parte superior hasta la parte inferior. Me está mostrando que por FIBO, más o menos, tiene que subir hasta la zona. No tiene que subir, por lo menos me debería llegar de unos 37.300, 37.200 hasta la zona máxima, donde yo tengo marcada una zona donde cayó todo el precio, que lo estaba aguantando. Máximo, ¿cuál es la zona de subida? Yo te voy a poner desde aquí, toda esta zona de aquí que va. Desde, voy a ponértelo con esto, con, por aquí con esto, voy a colocar aquí, 38.37.500 hasta la zona de los 37.800. Máxima zona de subida para Bitcoin en el momento. Tenemos, por cierto, en gráfico diario, totalmente bajista el movimiento. En gráfico semanal nada cambia, todo va bajando, cada vez se pone peor, en el sentido de que pasan las semanas y no suben. Muy parecido a lo que pasó en gráfico diario, que continuó la caída y no, se acabó el patrón y no alcanzó a subir. Y en cuatro horas tenemos movimiento bajista, que todavía no ha terminado y que tomó aún más fuerza bajista. Entonces, ¿qué te podría decir? Le estaba comentando el día de ayer que tomaras liquidez, ya tienes dinerito para poder invertir. Este movimiento bajista no ha acabado, señores. No ha acabado y todavía lo estoy esperando por la zona de los 34.000. Ya llevo los 36.000 que estuvimos hablando también. Bien, unos 34.000 dólares me parece una zona importante del precio donde podría llegar. Incluso los más bajos, los más bajos que lo espero antes de tener un rebote con fuerza, tienen que ser los 33.000 dólares que por análisis de ondas me está diciendo que puede llegar a esa zona. Pero me parece que unos 34.000 dólares es una zona buena, donde el precio debe tener una reacción. Puede dejar una mechita por debajo. Ya hay que seguir analizando. Pero por lo pronto tenemos un panorama de BTC bajista en total. Y esto está bajista, no te ilusiones. Y te lo digo muy seriamente, no por burlarme ni nada, que esto se va a ir to the moon. Por lo pronto esto no, esto está bajista y no se puede hacer absolutamente nada sin operar de acuerdo a la tendencia que estamos llevando en el momento. ¿Qué vamos a hacer? Yo el día de mañana, apenas abra sesión, eso es 8 y media, sesión de New York, que está abriendo la sesión de los mercados tradicionales, voy a estar operando el mercado a ver en qué posibilidad tenemos. ¿Para qué? Para, señores, para hacer short, no para meter operaciones en long. Porque uno tiene que ir a favor de la tendencia. Mañana espero, vamos a ir. Yo igual voy a estar en el TEDRAN conectado. Si quieres entrar, te dejo el link en la descripción para que puedas entrar. Y con eso puedes acompañarnos ahí un poquito para que podamos quizás participar. Vale, entonces el movimiento BTC a corto plazo, yo lo estoy mirando de esta zona que cayó, subida máximo hasta la zona del 0.50 que viene siendo 37.800 para caer. Yo no me voy a salir en la parte superior de 0.50, me saldré por acá. Hice una comprita por acá en la parte inferior, por aquí. 35.700 para comprar, lo tengo protegido al precio de entrada. Si me saca, me sacó. Pero mi profit aquí puede ser más o menos un 4.68%. Una parte pequeñita de mi capital lo tomé en la parte inferior. Y ahí voy a hacer mi operación. Mercado totalmente sin fuerza alcista, fuerza bajista. ¿Y eso por qué pasó? ¿Qué tuvimos el día de ayer? Algo bueno que tengo que recalcar es el tema de la dominancia de Bitcoin. Ustedes creen que las altcoins han bajado mucho, no han bajado prácticamente nada. Se los digo por qué. Porque la dominancia nos dio, o a las personas que estaban atrapadas, les dio la oportunidad de no perder tanto. ¿Por qué? Porque la dominancia, recuerden que cuando está bajando las altcoins no sufren mucho. Con la dominancia subiendo, te digo a las altcoins lo que hubieran bajado. Por el momento yo pretendo, o para que te estoy mostrando, tenemos una dominancia bajista en gráfico diario y tenemos una dominancia bajista en gráfico semanal. Lo cual quiere decir que las altcoins van a bajar, pero no van a bajar tan fuertemente o tan rápido como hicieran con la dominancia subiendo. Hay que ver cómo se desarrolla esto. Está bastante interesante. Actualizo el tema de ayer. La dominancia de Tether. Estábamos buscando un rebote por esta zona que estaba acá. Le estaba explicando por esta zona. Vamos a actualizar por aquí. No me llegó a la zona inferior. Me llegó muy parecido por la de 10 periodos. Y rebotó con fuerza. Está rompiendo máximos. Está rompiendo máximos. Y esto se ve. Se ve que la gente va a vender todas sus criptos y va a pasarse a un stablecoin. En este caso USDT. Mañana puede retroceder un poco más y a ver si hace un retesteo por la parte inferior y continúa subiendo. Por parte del dólar, del índice del dólar, está rompiendo máximos. Y yo esperaría lo mismo. Un retesteo en la parte inferior. Por aquí. Incluso por la zona de los 102 puntos. Para continuar la subida. Algo así parecido. El movimiento siempre. Subida. Por acá. Su retesteo. Por acá. Recuerda un poquito más y hacer esto. El movimiento Vico esperaría que transcurriera en esta noche. Antes de que abriera sesión de Nueva York. Para ver si cómo reacciona. El SP500 exactamente está en una zona crítica donde ya le había mostrado que tenemos. Está siendo mínimos, 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 mínimos menores. Lo cual significa de que está a punto de reventar. Igual para el SP500 yo esperaría un retroceso por esta zona para acá. Ni siquiera alcanzó a llegar a la zona de la EMA de 200 en 4 horas. Y en diario la EMA de 55 no alcanzó a llegar. Hasta ya se volvió todo. Miren esto interesante. Bitcoin y el mercado tradicional. Se está comportando exactamente igual. Y esto lo está mandando. Y está correlacionado muy a lo que pasa a nivel global. Lo cual lo estoy implementando muy bien. Entonces, resumen de todo para que me entiendan. Los que no me han entendido. Retroceso de BTC o subida de BTC por la zona de los 37.500 a 37.800. A ver si busca la caída. Posible subida máxima. No lo veo más de ahí por el momento. Podemos hacer algo. Podemos ver un gráfico de 4 horas. A ver. Cayó con mucha fuerza. EMA de 10. Podría llegar hasta la media de 37.900. Yo le pongo que máximo 38 con un mellazo. Que es la zona del 0.61 en vivo. Lo cual me está mostrando que podría llegar hasta allá. Recuerda. 38 dólares. Y con eso voy a estar operando de esa forma. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Tenemos un mercado bajista. El cual voy a seguir operando. Pero de manera a la baja. A favor de la tendencia. Y con eso voy a dejar claro. Que hasta que no me haga un cambio de tendencia. No voy a seguir operando. Mi target final de Bitcoin. Por lo pronto. Va a ser de 33.000. 34.000 dólares. Donde voy a tener operaciones en compra. Y te da un adelanto de lo que vamos a estar hablando ahí en el grupo de Telerank. Les voy a mandar. Y esperaría en Luna. En Luna hizo un análisis aquí con un amigo. Y estábamos revisando el tema de dónde entrar. Por ejemplo, Luna está haciendo un retroceso bastante chévere. Según ondas por acá. Tenemos todo esto analizado aquí. Tiene que tener una subida aproximadamente hasta los de los 84. Máximo hasta los 85 dólares para continuar la caída. Para continuar más o menos hasta unos 66 dólares. Es que es pilas con Luna. Los que entraron en Long. Esperaría que tuvieran protegido su capital. Si quieren proteger. O si, bueno, que proteja su capital. Obligatoriamente. Pero si quieren salir. Sería por la zona de los 84, 85 dólares. No creo que me supere por lo menos el punto de control. Los 89 dólares. Pero eso lo vamos a estar revisando por el grupo de Telerank. Gracias por estar este día por acá. Antes de irme. Te invito a que te puedas unir al Telerank. Está en la descripción. Por aquí está mi Twitter. Ya somos 818 seguidores. Mil gracias por seguirme por acá. Las criptos no las revisé hoy. Porque la verdad no me pareció como importante. Solo te digo que han bajado una barbaridad esta semana. La que más ha bajado CABA. Ape 45%. La XS 25%. Y no han bajado tanto por la dominancia que está bajando. Y les ha aguantado un poquito más. Funding Rays. A los Funding Rays ahora mismo no le presto tanta atención. Porque no me parece tan importante en el momento. Siguen entrando Bitcoin. Esto lo dije en el Twitter. Lo dije el día de hoy. Sigue entrando Bitcoin a los exchange. En ese caso. Mira. Más de 54.000 Bitcoins ingresados a Coinbase. En las últimas 24 horas. ¿Ustedes qué creen que signifique? Lo que vieron. Mini crash que pasó el día de hoy. La gente en pánico vendiendo. Esto no ha parado. Cuiden su dinero. Por favor. Cuídenlo bastante. Porque no quieren quedarse atrapados a un mercado bajista. Con su dinero comprado por allá. En la zona superior. Esto es increíble. Solo en el 24 horas ha ingresado más Bitcoin. Que en todo el mes. De lo que llevaba. En Binance también. En Binance han ingresado más de 10.000 Bitcoin. En fin. Hay que cuidar mucho el dinerito. Te agradezco por estar acá. Nos vemos muy pronto. Mil bendiciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga.